Son los hombres y mujeres que en Albacete van de la mano de Francisco Núñez. El Partido Popular ha presentado hoy su candidatura regional ante la Junta Electoral, un equipo en la provincia con Tania Andicoberri al frente. Es con el que vamos a concurrir a las elecciones porque estamos convencidos de que una Castilla-La Mancha mejor es posible y porque estamos también convencidos de que echar a Emiliano García Page del Gobierno es la antesala para que Pedro Sánchez también abandone la Moncloa, para que Alberto Núñez Feijó pueda ocupar la presidencia del Gobierno y, por ejemplo, podamos de una vez derogar, cambiar absolutamente la ley del solo sí ex sí. Y para alcanzar el Gobierno de Castilla-La Mancha tienen grandes propuestas que dicen salen de la sociedad civil, han mantenido reuniones con colectivos y representantes de los ciudadanos con honestidad, dicen, y transparencia. El reto es Castilla-La Mancha, el reto son los castellano-manchegos, el progreso, el empleo, el futuro y atender también a los más desfavorecidos con las infraestructuras que tiene que haber y la dinamización y aprovechar también el enclave estratégico que tiene nuestra región. Pinceladas también ya de las propuestas para la ciudad. Hay algo que nos distingue, hay quien tiene en su prioridad sus intereses políticos y personales y, además, por bandera, la mentira, porque no le dicen la verdad al médico ni cuando acuden con síntomas. Esa característica y esa cualidad de Manolo, porque, por desgracia, hoy en Albacete no pueden presumir de ella otros dirigentes y con un equipo altamente preparado, con un equipo con gran capacidad y con gran experiencia de gestión. En unos días presentan la candidatura local para las elecciones municipales en Albacete.